Este año fue una decisión complicada también, como hemos visto la mayoría de nuestros eventualidades o conmemoraciones. Tuvimos que movernos a la modalidad virtual, ¿no? A pesar de tener los semáforos un poquito a nuestro favor, fue una decisión muy bien pensada por parte de la Casa de la Cultura y la Oficina de la Presidencia Municipal, realizarlo de esta manera. Varias escuelas, jardines de niños, secundarias, atendieron al llamado de Casa de la Cultura, pues presentaron algún cuadro artístico, un video, yo lo dejé a la creatividad, hoy en esta era de lo digital. Los muchachos presentaron muy buenos proyectos y ahí están en las páginas oficiales. Tenemos un protocolo para poder asistir a actividades presenciales, cuidando siempre cada uno de los protocolos que sugiere el sector salud, ¿verdad? El lavado de manos, el uso en todo momento de cubrebocas, clases de no más de 10 personas. No vamos a utilizar los salones porque son áreas muy chicas, se va a usar el área grande de ahí de Casa de la Cultura, donde ya hay recuadros con su debida separación. Para los alumnos que vayan a danza, a cualquiera de las dos, el maestro de música continúe con sus clases virtuales. Igual vamos a buscar la mejor manera de que se puedan hacer presenciales, cuidando todos los protocolos, sin abrir de manera general o como comúnmente está Casa de la Cultura, que siempre tiene mucha gente cuando no estamos en esta situación de pandemia. Pero vamos a, ahora en marzo, vamos a retomar todas y cada uno de los talleres de manera presencial, cuidando todos los protocolos precisamente.